Música Muy buenas señores, señoras chicos y chicas, personas en general, yo soy Lorbat y esto es una nueva sesión de juego, esto es Bear With Me Una aventura gráfica basada en un universo noir con osos, osos de peluche, claro que si le tengo muchas ganas Lo tenía en la biblioteca de Steam desde hace bastante, bastante tiempo, la calidad de la grabación quizás se esté viendo un poquito mermada Ya que no sé por qué, el programa de grabación de la propia tarjeta gráfica, ya sabéis, el Nvidia Shadowplay no me lo pilla Y el OBS pues me lo pilla mal, me lo pilla mal a una calidad un poquito chunga, no sé por qué Así que chicos, esto es lo que tenemos, lo siento mucho, y vamos a darle un tiento a este Bear With Me No lo he probado, así que nueva partida Tengo todos los episodios, así que empecemos con el episodio 1 Exordium Games presenta Bear With Me Espero que se esté escuchando bien el audio, el micrófono, todo bien, porque también he tenido bastantes problemas con el jodido micrófono, que no sé qué le ha pasado, se ha vuelto tonto Vale, aquí hay cosas un poco satánicas O me lo parecen a mí Despierta pequeña, despierta Habitación de Amber Nosotros somos una niña, pero también hay animales antropomórficos Vamos a ver, almohada Podemos interactuar con el botón derecho No, botón izquierdo, vale Aquí descansa mi linda cabecita Claro que sí, Amber Es tan linda y confortable Es mi cama, viene con todos los lujos que una cama debería tener Si tuviera un fabricante de label, lo llamaría a esto de Amber Y mantendría mi fabricante de label ahí Es tan útil como las baterías Esto dicen mucho Pues coja la pila 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 Yo solo lo sacarlo, se you never know cuando se pudiera tener en handy Por supuesto que sí, amiga Amber Ehm... Debería hablar con Millie, parece preocupada. Es todo sobre las cerdas y las bojas, y como las cerdas le gustan comer a las bojas y otros insectos. ¿Cornflakes? Ellos han sido caldo, mushi y grueso. Sí, sí, cajones. ¿Qué van a pensar en el próximo? Oh, es cierto. Recuerdo que jugué con esto hace un par de días. Fue en el piso y en el lunes, hermano. Voy a tomar el magnífico conmigo, pero lo mejor repararé antes de volverlo a Ted. Vale. Tenemos una lupa rota, una pila y una navaja suiza. Madre mía. Vas por ahí con una navaja. Gafas. Pilla las gafas. Ellos pertenecen a mi mamá. Debería haber olvidado ellos aquí cuando estaba limpio. Debería haber olvidado ellos. No necesito cerdas, pero... Quizás van a llegar a la mano. Debería llevarlos conmigo, solo en caso. En el piso. No necesito encontrar cualquier tiempo en mi horno a la hora de despejar. Vale Vamos a hablar con Con Millie Millie, mi toro jirap La he tenido desde que era 5 años Ella parece preocupada Debería hablar con ella Parece que tuviste una pesadilla No me afectan en absoluto No me acuerdo de nada Millie Pues si Pues si Oh no, Miss Algo terrible está sucediendo en la ciudad de Paper City He venido aquí lo pronto que pudiera Quisiera warnarte a ti y a tu hermano No ir a allí Pero cuando llegamos Puedo encontrar a ti ¿Qué dices? ¿Qué dices? Miss Yo estoy miedo que abogad tu abogad Tengo que ir a encontrar a Flint Millie Quisiera aquí y descansar Voy a ir y comprobar a ti más tarde Por favor Antes de ir a buscar a abogad tu abogad Miss Go y encontrar a Mr. Bear Y pidele que llegue Él se retiró ahora Pero él siempre se enamoró de ti Estoy seguro que él te ayudará Quizá no ser un hombre fácil Pero él tiene un hombre Un amor agradable ¿Ted? Sé donde él está Tiene un pequeño oficio en mi closet Pero ¿Ted y yo? No podemos trabajar juntos Más allá de que yo Estoy still smart Y driven Y él se ha convertido a un burnout No lo he visto desde que se ha quedado la ciudad. Pero lo que sea que fallece que tú también tuvieras, te pregunto que te reconozco. Ok, Millie, voy a preguntarlo. Pero no estoy segura si él me escuchará. Nos dejamos en una nota muy mala. Es un maldito que ustedes no están trabajando juntos. Siempre eran muy buenos amigos. Pero por su razón, señora, por favor, no vayas a caminar sola. Hay algo más que no te has dicho. La razón por la que llegué aquí. Hay este hombre que vino a la ciudad de Paper City hace un mes. Él está preguntando muchas preguntas sobre ti. ¿Qué hombre? Nos llamamos el Red Man. El Red Man. Hay un montón de fuego en la ciudad en la última semana. Desde que se ha aparecido. Los oficiales están cubriendo sus heads en la pared, mientras que este hombre tiene toda la ciudad. Tu ciudad, señora, está cagando en miedo. Bueno, el Departamento de Paper City no es conocido por su camino de su camino herólico a la guerra de crimen. El Mayor y el Comisioner han aprobado un corte de ciudad. Voy a volver lo pronto como pueda para ver a ti. ¿Necesitas algo? Estoy bien, pequeña chica. Solo necesito restar, es todo. Por favor, antes de salir, encontre a Mr. Bear y le pide a venir. Muy bien, Milly. Vale, este juego me está empezando a recordar un poquito a Capitán Spirit de Dontnod. El juego que ha andado gratuito. Por este tema, me está pareciendo que esto es como una especie de juego que tiene ella en su mente. Que los personajes son muñecos de peluche, pero que ella los ve y su ciudad de papel y tal. No sé, me está dando esa pequeña sensación y me está gustando bastante. También he disfrutado muchísimo del Capitán Spirit. Simplemente por ese hecho. Es un golpe de aire fresco. Vamos a ver a Mr. Bear. Vale. Gracias, Amber Ashworth. If I had a nickel for every time this broad got me into trouble, I'd be neck deep in nickels right now. Something was different this time. I could feel it in the air. Someone really put the scares on her. Despite her fragile appearance, Amber's a tough kid. So it was unusual to see her like this. She starts talking and I start pretending I don't care. I told her I'm retired, for good this time. I fell on deaf ears again. Anyway, she starts talking about Millie, Paper City, her brother, and all that jazz. And I'm wondering how many times we've gone through this before. You see, we have this routine where she asks me for help. As she always does. And I play hard to get, as I always do. Eventually I give in. More a deal. We've done this so many times I've lost count. She knows the drill, and so do I. Might as well just hear her out. Her words ring through my office. They get stuck in this haze around my head. And then... They get lost in the cold autumn rain outside. Tapping on my window in this hypnotic manner. It's calming in a way. Or is it the booze that makes me calm? I'm not gonna be too bad. Not much to do when you're retired. Hobbies were never my cup of tea. I know her standing in my doorway with her lady in distress, means bad news for me. And yet I know I'm in for it again. The sun is slowly setting and the rain gets heavy. The news said there will be a storm tonight. ¡Hola, Ted! He escuchado que te has retirado, pero... Corta la ceremonia, doble. No lo estoy haciendo. ¿Haciendo qué? Cualquier pequeño plan que has hecho este momento para ruinar mi vida. Tuve una mala noticia, doble. Siempre lo hacía. Hazme una salida esta vez y dejame fuera de ella. Estoy ocupado. Sabía que no me ayudaría. Solo lo he preguntado porque Millie ha insistido que te vayas. ¿Millie? ¿Estamos investigando tales de la vieja vieja? Está tarde, doble. No debería estar en la cama. Mi cumpleaños viene pronto y pensaba que extendiera una invitación. Mi cumpleaños fue hace seis meses. Sí, pero estoy planeando algunas cosas grandes para mi siguiente. Pensaba que empecé a preparar early. Buena pensamiento. No quieres repetir ese fiasco desde hace dos años. Sí, eso fue realmente malo. ¿Quién sabía que Salmonella todavía era una cosa? Salmonella. ¿Sabes? ¿De acuerdo? De todas formas, diré a mi secretario para obtener algo hermoso. No tienes un secretario. Exactamente. Si no te preocupes, babe, estoy bastante ocupada aquí. Entonces... No tienes que ir. ¿Estás feliz por todas estas horas? No tienes que ir. 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 No, no. ¿Cómo fue? Fue bien. La parte sobre los cuerpos fue un poco mucho. Creo que eso es por dramático. No fue en el draft original. No, no, fue bien. Se acercó el punto. ¿Es verdad? Estás todavía aquí. Y todavía tengo mucho trabajo que hacer. Me debes el alquiler. ¿Me las regalaré por mi cuenta? ¿En serio? ¿Es necesario todo esto? Me debes el alquiler, osito. No, no. 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 Me. Milly y los amantes del melón de ciudad papel. Vamos decir esta, porque creo que está, aquí el amigo osito. Creo que está en un club de de aves, de ojeadores de aves. Y esto igual le hace cambiar de idea. Sí, ¿no? Millie y los... ...Birdwatches del mundo? ¿Qué? El B-Wow está aquí? Pero todos los que fueron al norte en el mes. Es la temporada de cardinales y un primer inicio. Quiero decir... ¿Qué? Nunca he oído de esos chicos. ¿Qué diablos estás hablando? ¿Estás haciendo esto? Sí, perdón. Los Mugshot siempre ayudaron a ella. Sé cómo te gustan mucho. Quiero decir, ¿qué no le gustan? El hecho de que son tíos y tíos. Literalmente robaron un café de un bebé. Pero ¿no era ese bebé un cabrón subterráneo? Bueno... sí, era. Pero no sabían eso. ¿No? De acuerdo. Ellos ayudaron a escapar de la ciudad a través del Tunnel. El que lleva a la habitación de Flint. Y ella dijo que no estaba ahí. Ella cree que se ha ido a sufrir. Tengo que ir a ver a Flint. Tal vez que él está en casa, pero Millie no quiere que me ir sola. Ella dice que es posible que el hombre rosa encontré una entrada de mi casa. Ella estaba realmente asombrada. Espera... ¿Qué hombre rosa? Ella me decía acerca de este hombre. Estaba completamente en rojo. Él vino a la ciudad de Paper City recientemente, y estaba preguntando preguntas sobre mí. ¿Estaba preguntando preguntas sobre ti? ¿Qué es tan interesante sobre ti? No lo sé. No lo sé. Hey. Tienes que saber. Hay muchas personas que me encuentran interesante. Millie está realmente asombrada de este hombre. No puedo dejar de nada a la oportunidad. ¿Me ayudará? ¡Woooh! ¡Sugarcup! Incluso si venga. Y todavía estoy pensando sobre eso. Me siento que un componente crucial que ayudará en nuestra investigación futura. Tu sombrero. Por supuesto, tu sombrero. ¿Tu sombrero? No. Estoy desplazando ese. ¿Tu magnífico? Eso es lo que sea, dulce. Ahora, sea una buena asistente y ve a encontrarla para mí. Lo siento, ¿tu asistente? Sabes lo que quiero decir. Ahora, se rompiendo. Creo que la tenemos aquí. ¿Estás intentando? ¿Una hoja suiza aquí? He rompido los ojos de mi mamá. Debería encontrar uso de este lenz ahora. Esto no mantiene. Necesito algún tipo de adhesivo. No creo que así. No creo que sea esa. ¿Qué? Debería encontrar el agua. Por ejemplo, no sé si la niña es. Lo sé. Debería encontrar. Lo sé. Lo sé. ¿Qué? Lo sé. Lo sé, lo sé. Realmente me siento que no tengo tantos brazos. Y no, no es un estereotipo. Es solo un facto. Es mi masca de hockey. Mi amigo Jason quiere borrarla. En cuanto a que estoy preocupada, él puede tenerla. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué? Esos deben ser TEDs. Estas son mis ropa. Los colores son más en el lado blanco, pero no puedo ayudarlo. Me encanta los colores vividos. Sí, se nota, se nota. Una gramola. Me mola algo más duro. Hostia, hay tanto. A mí me gusta el heavy metal. Taza. Pero, coño, mía, el pegamento. Yo creo que esta glúa será útil. Lo mejor tomarlo conmigo. Sí. No, vamos a poner la gramola. Ahi, vamos. Ahora necesito un lente. No. No, no. 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 Ahí. Ahora necesito una lente. Fácil Y para toda la familia Nada, nada Artes y oficios Lo grito Claro que sí Toma, Ted ¿Cómo que no? ¿Qué significa? Es un magnifier ¿Es magnifier y todo? No, este es mi magnifier Con el lénito Que estoy seguro que te rompiste recientemente You've replaced the lens with your mom's glasses And glued them together with kids glue That's preposterous Never have I ever Okay, never mind This will do, I guess Let's head out Vamos, Ted Sin sombrero no molas, tío Estamos aquí con Ted Hablemos con Ted Epa Ted Hablar Muy bien Millie, hablemos un poquito con Millie Millie, might Vamos, Ted Oh, so nice to see you two working together again True friendship is never Okay, forget it I'm going back to the office Mr. Bear I know you wouldn't let Little Miss wander around alone Now, would you? Why? Is your exaggeration after her? Listen here, Mr. Bear Little Miss needs your help Her brother is missing Now, you clean yourself up Get your head straight And help her out Or else Yeah, that's right, Mr. Bear Sure, gang up on me Anyways, we should get going I don't have all night My collection of paintings Mom said I could have any painting in the house for my room It was a rigorous selection process No, no, I don't have to say hello Let's head out Watch my back, Ted Let's head out Of course ¡Yeah! I'm in the house Aof my back, Ted It's a box I'm in the house Aof my back, Ted In the house Really just Solo todas las cosas imaginables y usables que necesito ahora mismo para resolver este misterio. Preguntado dentro de una caja de cartón y dejado en el medio de la sala. Se ha cerrado, doble. Lo sé. Es solo... Es solo... raro. Sí, es raro. Se puede abrir. Es cerrado. No puedo utilizarla. Espera, está cerrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto es muy desesperado, ¿no? ¿No había una caja en la pared de estudios? Ya sabes, el que usaba a cruzar cuando era joven. Estás bien, Snoop. Quizás aún puedo entrar. Es worth checking out. Sí. ¿Qué está pasando, Rust? Quiero que te lo dijera, Bear. Estoy tan preocupado como los demás. Una cosa que sé es que estaba trabajando en la pared de estudios un día. El sitio se rompió. ¿Has visto a Flint, Rusty? Millie me dijo que podría estar desaparecido. Me desculpe, pequeña mía. Me miedo de no haber visto tu hermano. Pero seguro que está bien. Flint es un niño difícil. Además, nadie se ha dejado o entrado en esta sala desde que llegué aquí. ¿Sabes algo sobre el rey amarillo? No, en realidad. Creo que dejaron la parte abierta. Como, abierta a interpretación. Personalmente no pensé mucho de eso. ¿Hemos escuchado que la ciudad está en la caja? Sí, seguro que es. Ha sido así desde que el mille explotó. La declaración oficial es que hubo un leak de gas abajo en el nivel de basura. Pero todos sabemos mejor. ¿Cómo conseguiste escapar, amigo Rust? ¿Cómo se escaparon? Usé la caja de la caja de Tunnel. Pero la cosa estaba cerca de que se desplazó. Creo que se desplazó completamente después de que llegué. ¿Entonces nadie puede entrar y salir de la ciudad ahora mismo? No. ¿Tienes que desplazó o entrar en esta ciudad? Eso es lo que significa el desplazón. Los chicos aún están escaparando, pero... Yo escucho que algunos de ellos se desplazaron a través de los tunnels. Los chicas de los chicas de los chicas fueron los primeros a huirar. Y la pobre mille. No sé que ella se desplazó aquí. Millie está en mi sala, ella está desplazando. Abre tu corazón, pequeña chica. Voy a estar aquí en la sala. Hágan un cuidado. ¿Puedes hacerlo, Rust? Se parece un poco cansado. No soy nadie, pequeña chica. Si algún buster intenta pegarle un rápido en mí, le daré un poco de chica antes de caerle en él. ¿Qué? Está diciendo que puede hacerlo. ¿Crees que alguien trata de encubrir la verdad? ¿Crees que no fue un accidente? ¿Crees que alguien está tratando de cubrir algo? No voy demasiado, señora. Mi suspición es que los oficiales no quieren hacer un gran problema. Mantén a la gente a la hora. ¿Qué es el creador de la milla? ¿Eso señor Dietz? No he hecho muchos enemigos últimamente. ¿Habamos ganado un gran regalo de insuridad o algo? No, Bear. Llevar Mr. Dietz es un buenuno. Además, su hijo estaba abajo en la milla cuando fue. El niño no han tenido un poco de ángeles. El hombre de rojo. Heard rumors about some red man know anything about that I sure do he's the damn reason all this is happening bear So this red shows up down in PC this was a week ago he goes up to the thugs first Gathers information and such no one thought nothing of a couple of beating up lowlops here and there It's a couple trade with these guys you know then the fire started I hear a couple of guys down from the coal district gathered a posse trying to corner this bird No one heard from them since and those guys are miners bear They're as tough as nails Those guys dead what kind of information is he after well, here's the funny part snoop I heard he was asking a lot of questions, but our beloved miss here That's why I'm here after doors and the kids left the city We'll figure I come here and make sure amber stays safe now Now, don't you be dragging her on one of your ill-advised adventures, bear Are you kidding me? Anyways, why would this guy be going around asking about her? You know anything about this, doll? Anyone whose life you're messing with? Besides mine, I mean angry boyfriend, perhaps Don't get smart. I never heard of this red guy until tonight Besides, you're the only man in my life, bear Who's getting smart now? So, what kind of information is this guy after, Rust? Haven't I told you about this already? He's asking about our little miss here Is he alright? He's fine He's just sleepy and grumpy And, like, totally not drunk Nah, I'm fine I'm just sleepy and grumpy Because she dragged me out In the middle of the night On some wild goose chase Nice to see you two Getting along after all these years Hasta luego, Rust Well, we better get cracking Catch you later, Rust Sure thing, Snoop Thank you, Rusty Bye Bye, little miss Don't worry about your brother I'm sure he's alright Can we enter in the room? Can we enter in the room? No, I don't know If it's for the room The room Yes, the room The room Is here Let's look at Or we leave it here I think we have a good time I think we can guard it Yes, we can guard it New game Perfect Guard it No? No Well, guys Well, let's go Guard it And guard it Let's leave it I hope you liked this Bear with me Me está gustando mucho El tono que tiene el juego Ahí tan, tan noir Con Bear y con Amber Y con los personajes Que nos estamos encontrando Que son, parecen ser Todos O juguetes O O animales de peluche Y me está gustando mucho Por donde van los tiros Y tengo muchas ganas De seguir jugando Seguramente siga jugando Por mi cuenta Obviamente Pero Ya os digo Me está gustando muchísimo Y ya Como tengo los tres capítulos Pues lo gozaré Extremadamente Así que chicos Yo soy Lorbaz Y yo ya me voy a ir despidiendo Nos vemos en el próximo vídeo Que vete todos a ver lo que Porque llevo bastante tiempo Off Así que Hasta la próxima Adiós Hasta luego Adiós 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 Adiós